Bienvenidos a un nuevo análisis que voy a hacer con el señor Claudio Cabrera, estilo nota como hicimos el otro día, estilo radio, me gusta agregar contenido a este canal de YouTube. Jueves 7 y media de la tarde, Independiente enfrentó a Sarmiento de Junín, en Junín y empataron 0 a 0, es el peor partido del siglo Bacari. Yo creo que hoy Independiente tenía que ganar para intentar por lo menos el año que viene jugar la Sudamericana. Un Sarmiento que no le conocemos los jugadores, jugadores de Independiente faltándole el respeto a la camiseta de Independiente, que se preocupan más por salir de joda, que se preocupan más por pedir por lazo, que se preocupan más por reservar un yate, llevar bebidas alcohólicas caras, que tengan un DJ que les pase música para que ellos disfruten horas y horas de fiesta. Que Independiente se convirtió en un equipo sin ideas de jugada y mucho menos de juego. Que Bragarnic y Leme les entregó a este Bacari Pau Perro. ¿Dónde está el Bacari que vimos en Vélez? Pura conferencia de prensa hasta el momento lo de Bacari. Gente Independiente que pedía por vos, Bacari, vos le estás faltando el respeto. Un Bacari que en su presentación, en la conferencia de prensa, decía que quería tener un equipo con sangre, un equipo con dinámica. No estamos viendo nada de lo que dijiste. Bacari, la mitad de cancha de Independiente en el día de hoy. El Tata Martínez por izquierda, Marcones por derecha, Lozola de cuatro. Vallejos, impresentable el partido que jugó y sin embargo jugó una hora. El técnico no fue capaz de hacer el cambio antes. Se ve que le tiene miedo a Vallejos. Lazo no puede jugar más en Independiente. Yo creo que estira la vuelta de Pellegrino y Tarsia. Pero yo creo que el Rojo no perdió este partido ante Sarmiento por el arquero, por Rey. Que si le metían ese gol era culpa de Lazo. Mercaporro y Faso, yo me mato. Juega Lazo. Después, bueno, tenemos que ver jugar a los Sporner. Yo no entiendo por qué no juega Parmo en este equipo de Independiente. ¿Por qué no juega Parmo? Después lo tenemos que ver a Marcones errando pase a un metro. Un equipo de Independiente que juega el pelotazo. Lo Mónaco, partido raro por los perros que tiene al lado. Uno de los mejores jugadores que tiene Independiente en esta actualidad. Que Independiente no pierda es un milagro. La defensa es un asco. Sarmiento. Sarmiento que juega el campeonato local por cumplir, porque le viven sacando los descensos. Por más que no lo pelee, dirán, bueno, toda la fecha que hagamos, sea de local o sea de visitante. Vamos a jugar a cumplir, porque no vamos a desenter. Día de mañana podemos cambiar al técnico y no pasa nada. Total, la noticia nos hablará de nosotros. Sarmiento le creó cinco situaciones de gol a Independiente. Que terminó expulsado de Amonte. Hasta eso tuvo Sarmiento. Papelón lo de Sarmiento. Y lo de Independiente es vergonzoso. Dando lástima. Recuerdo una de Mancuello. Una de un centro raro. Que el arquero le pife a la pelota. Mancuello patea y saca a Auche. Nada más que eso. Auche que siempre contra Independiente tiene partidos de otra clase. Segundo tiempo. Dos tiritos de afuera de Saltita González. Después lo tenemos que ver a Ábalos. Que o por ahí lo vemos no meterle goles a nadie. O por ahí lo vemos a no tocar una pelota. A que no baja nunca una pelota. A Canelo que no sé para qué entró. Y yo creo que lo de Independiente es más problema interno. Porque lo demuestra el equipo que viene de arriba el problema. Grindetti. Y Independiente cada partido demuestra ganas de no jugar a la pelota. Con lo que le costó a Independiente estar en la tabla anual. En zona de Sudamericana. Por lo mínimo. Que hace rato que no clasifica de Copa Internacional. Que solamente viene participando de una Copa Argentina. Y un torneo local. Año tras año. Y vive pasando vergüenza en Copa Argentina. En torneo local. Con este equipo Independiente no puede jugar la Copa Sudamericana. No sé si va a clasificar Independiente a la Copa Sudamericana. Con lo que queda del campeonato. Porque hace poquito jugó Independiente finales para no descender. Le exigía más a Tebe. Tienen que estar agradecidos con lo que hizo Tebe por Independiente. Con el equipo que tenía. Donde casi dos veces lo lleva a unos play-offs de Copa de Liga. Tienen que estar agradecidos. No podían silbarlo a Tebe en ese momento. Lo salvó del descenso. Ahora vino Bacari. Hizo un par de partidos y ya lo están silbando. Ya lo están ponteando los jugadores de nuevo. Y es un papelón lo de Independiente. Partido tras partido. Hay partidos que Independiente lo empieza ganando. Se lo termina empatando. Y a veces se lo dan vuelta. Por jugadores que no tienen sangre. Y que no tienen ganas de jugar con la camiseta de Independiente. Ahora vamos a darle el pie a las opiniones del señor Claudio Cabrera. Te escuchamos. Hola Johnny. Bueno. Sí. Ahí estuve viendo el partido. Decir que, bueno. La verdad que no conforma a Independiente. Sin conformar. Hay jugadores que no deberían jugar, aparentemente. En el caso de Quiñones. En el caso de Marcón. En el caso de algunos jugadores que ya no. Ya en el hincha Independiente no está conforme. No está contento. Ya no. Se cansa bastante. Tiene que volver a verlo. Sobre todo en un partido. Quiñones es un jugador que en este partido no se entiende por qué apareció. No hizo mérito para seguir jugando como titular. Pero bueno. Aparece. Y bueno. Otro partido empatado. Otro partido donde no genera situaciones. Y además de eso. Bueno. El día de hoy se conoció la noticia. Se encontró un audio. De un jugador de Independiente. Más precisamente Tarse. Que fue uno de los jugadores involucrados en el Yate Gate. En casa del Yate. Que fue suspendido de hecho por Independiente. Por lo menos apartado del plantel profesional. Hasta posiblemente hasta el año que viene. Junto con Pelegrino. Bueno. En ese audio. Tarse un poco. Parece contar lo que. Lo que vino sucediendo. Y por qué se lo marginó a él. Y a Pelegrino. Para potenciar a. O para dejar jugar a Lazo. Más precisamente. A favor. A favor de su representante. Que bueno. Por. Para lograr que Lazo jugara al titular. Le cancelaba una deuda. O no le cobraba una deuda independiente. Que hace unos meses había salido. Que necesitaba. Que bueno. Que por una cláusula que se firmó en su momento. Con el contrato de Lazo. Estaba obligado Independiente. A pagarle un plus. O un adicional. Al representante de Lazo. Así que con esto. Con esto. Al jugar Lazo de titular. Bueno. Esa deuda se cancelaba. Así bueno. Aparentemente. Estamos hablando de que un. Un club que. Que está poniendo a los jugadores. Titulares. De acuerdo a conveniencias. De contrato. A conveniencias que tienen que ver con los representantes. Pero nada que ver con el nivel futbolístico. Y bueno. Y la demostración es lo que se vio hoy. Otro partido chato. Otro partido independiente. No solamente que no lo. No lo. No lo podía ganar. Sino que encima lo pudo haber perdido. Si no fue por intervenciones de Rey. Como la última del final. Decir que. Que ya cansa. Ya cansa en el hincha independiente. Todo esto. Igual. Y hay que ver. A fin de año. Qué hora que puede llegar a pasar. Pero. Está. En el hincha de mente. Está muy cansado de. De ver estos. Este rendimiento. Que no. No genera nada. Así bueno. Nada más que. Que decir. El partido que viene. El próximo. Es un partido muy difícil. Porque es con Unión. Que está peleando arriba en el campeonato. Y que. Y que bueno. La verdad que la entrada a las copas. Se hace muy puesta arriba. Porque. En los últimos partidos. Independiente. De no estar sumando a la 3. Y bueno. Y en el próximo partido. Es un partido bastante difícil. Que de no tener un buen nivel futbolístico. Y hasta podría perder. ¡Suscríbete!